Hola chicos, soy Maritza Ariza y como es habitual en este canal, me encanta recomendarles buenas películas para que ustedes aprovechen y armen plan para ir a cine. En esta ocasión les voy a hablar de Operación Red Sparrow. Una nueva película de espionaje con una combinación de suspenso, intriga, sexo, pero es de esas películas que te mantienen ahí desde que empieza hasta que termina. Podrán ver a la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence, quien demuestra que no tiene límites en su talento en la actuación. En esta ocasión va a interpretar a una espía rusa que explota todos sus dotes de sexualidad y belleza para concretar objetivos. Lawrence no solamente se exigió en la parte de la sensualidad, sino también tuvo un reto grande a la hora de mostrar sus emociones. De una escena a otra muestra diferentes facetas, lo cual hace que este personaje sea bastante interesante. El director intenta jugar con las tensiones que se generan al pensar en quién va a traicionar a quién y cuáles son realmente las intenciones de los personajes en medio de la violencia. Los cuales son fuertes y bien desarrollados. Ahora vamos con un clip de curiosidades de esta película y una de las más grandes es que hubo una escena en la que ella tuvo que desnudarse frente a un gran número de personas y lo hizo tan bien que llegó a intimidar a todos en el set. Red Sparrow se encuentra basado en el libro de Agentes de la CIA de Jason Matthews, quien dirigió varios proyectos de acción contra los programas de arma de destrucción masiva y de operaciones contra el terrorismo. Frances Lawrence es el director de esta película, quien anteriormente ya había trabajado con Jennifer en la trilogía de los Juegos del Hambre. Para muchos aún es la película no realizada de Black Widow de Avengers porque hay tres similitudes, la relación de este personaje con el ballet, su origen ruso y la manera en que utiliza su sensualidad para capturar los objetivos. Hay una diferencia grande y abismal, es que ella no utiliza la parte tecnológica y además Natasha tiene mucho más carácter que Dominica. El rodaje de la película fue realizada en lugares reales en Budapest, Hungría, Bratislava, Eslovaquia, Viena y Austria con la finalidad de no utilizar escenarios ficticios para respetar la historia original. Red Sparrow, mi recomendado del mes para que vayan a las salas de cine, no es una película típica de espionajes y realmente se va a sorprender porque quizás no es lo que usted se estaba imaginando. Y con esto concluimos ahí, si ustedes llegan a ver la película comenten ahí, ¿qué tal les pareció? Esto es el cierre. ¡Suscríbete al canal!